Y si hay un auténtico rey en la casa, ese es el sofá. Este lo tenemos a medio hacer. Y la reina, la silla. Aurea, esto podría ser perfectamente el juego de las sillas. Así es como llega. Sí, eso. Así llega, así llega. Pues pinchamos ahí con yute, luego ponemos el burlete para que suba, porque si no te quedas un poco abajo, y los muelles, que bueno, atarlos. Pues mira, ahora estamos terminando de colocarle el cordón. Y ya solo nos queda poner el cordón y el fondo, y ya lo tenemos. Tenemos mucho trabajo y la gente quiere algo un poco diferente al resto. Claro, porque lo que está pasando es que ahora uno va a visitar una casa y todas son iguales. Todas son muy parecidas. Esto es una forma también de distinción. Es decir, yo tengo un mueble que es bonito, lo tengo ya un poco antiguo, pero le voy a dar una segunda vida poniéndolo bonito. ¿Esto sale más barato o no tiene por qué? No, no tiene por qué, no. Al final son muebles muy exclusivos, hay que saber tratarlos. Y para que quede bien, al final, necesita mucha mano de obra. Muy barato no, lo podemos hacer lo más económico que se pueda, para que quede bonito. ¿Este sonido es particular en este taller? Sí, sí, sí. Aquí estamos apuntando para que no se nos escape la tela. Estabas haciendo un cabecero, por cierto, con una tela preciosa. Pues sí, cabecero cama. Claro, esto lo bueno que tiene es que uno elige la tela a su gusto. A su gusto. ¿Cuántos años llevas ya en este taller? Pues no, aquí llevaré por lo menos 25 o 30 años. Fíjate, casi nada. Y de oficio 47. Aquí estamos enseñando el oficio para que siga. Bueno, a Hamilton ya lo veo. Pocos oficiales ahí ya. A Hamilton ya no le adelanta nadie, ¿eh? Nadie. Nadie, nadie, nadie. Él va ya por libre, ya con Fórmula 1. Y aquí, Eva, también se hacen cortinas. Sí. Hacemos también cortinas, estores. Oye, y se está volviendo a poner de moda esto de entelar las paredes. Sí, sí. Esto se hacía antes, hace muchos años. Sí, es como algo que parece más antiguo, pero bueno, ahora con tejidos más actuales, pues es como darle un poco más de elegancia a según qué partes, al recibidor. Sí, es que en cuestión de cosas de casa, todo vuelve. Bueno, como todo en la vida.